bravísimo el sabor venezolano maracucho caraqueño llega a la sala de colombia 9 de la mañana 7 minutos se ha llegado el momento de recibir una mujer talentosísima hermosa con una personalidad que ha conquistado el mundo entero tiene diversos talentos que van desde el canto el baile y por medio de eso se ha dejado una huella imborrable la historia de la música llega para hablarnos de sus raíces venezolanas de sus inicios en el mundo de la música de su paso por los melódicos y sobre todo de su carrera como solista el bravísimo enorme es para y que suena la música en media luna luna ni soñar qué buen momento gracias elevas la temperatura con tu presencia con tus talentos gracias bienvenida a colombia bienvenida bravísimo viviana cómo vas gracias feliz feliz un poco como te digo amanecida yo no estoy acostumbrada a levantarme tan temprano me pega muchísimo pero bueno aquí estamos con toda la energía con toda la alegría y bueno y disfrutando mi ya mi último día aquí en colombia en bogotá mucho movimiento tuviste la semana madrugando también pues haciendo este recorrido importante hace cuánto no venías a colombia hace como tres años yo vi nadie se enteró pero si si vine hice una fiesta privada no nos invitaste no esperamos sí pero viniste por motivos personales sí te gusta nuestro país sí claro es lo más parecido a a venezuela no sé si a ti te parece yo sé que tú viviste en un mucho tiempo en venezuela sí 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 pero sí es como el mismo gentilicio y es como sentirme en casa claro eh naciste en maracaibo pero te fuiste a caracas muy pequeña sí tienes como esa mezcla de las dos culturas y volví a maracaibo y luego regresé a caracas a caracas de las dos son idiosincrasia muy diferentes son muy particulares cada una sí totalmente el acento es superdiferenticisísimo y este caracas es una ciudad un poco fresca siempre es como una primavera eterna ajá y maracaibo es le dicen la tierra del sol amada o sea caliente caliente calentosa muy bien era inevitable tu mundo en la música diviana porque papá con orquesta sí familia de mamá también cantantes primos sí es un tema familiar lo tuyo correctamente mi abuelo de los dos bandos tocaba guitarra y el otro también tocaba guitarra bueno tenía un abuelo que tocaba más instrumentos que era el papá de mi mamá tocaba flauta cuatro mandolina guitarra y bueno mi abuelo por parte de mi papá sí tocaba guitarra cuatro cantaba los dos cantaban y cantaban muy bien ok muy bien me imagino que don marcel y doña mayra orgullosísimos de esa hija bueno mi papá se murió pero en ese momento orgullosísimos también a donde se encuentre bien totalmente totalmente pues mira tu mamita donde está en caracas está radicada en caracas sí pero no está tan lejos de lo que tú crees yo la siento más cerca sí por favor mira por aquí por favor ah hola hija estoy orgullosa de tu carrera desde venezuela te envío un gran abrazo hasta colombia te amo que dios te bendiga mira que belleza ay ya le van a aguar el guarapó uno tan temprano aguar el guarapó o sea va a salir una lagrimilla por ahí sí hace cuando no te ves con tu mamita no yo a ella no la veo desde creo que a julio no la veo desde julio sí pero bueno siempre hace falta siempre hace falta el calor de mamá bueno el debut tuyo en la orquesta de tu padre fue como suplente fue como esperando ahí la oportunidad de que de repente pasara algo como viviste esa experiencia de Diana realmente no estaba esperando nada ni siquiera fue una sorpresa porque él sabía que yo cantaba porque venía de el colegio cantando o sea en festivales y cosas entonces él me dice que si yo me atrevería a cantar con la orquesta donde él estaba cantando y yo de atrevida o sea yo nunca pensé que él iba a decir ok vamos yo le dije sí y sacó un cassette y me dijo apréndete este repertorio y yo me aprendí el repertorio y fui al show ese fin de semana canté y entonces él me estaba como pensando así pero te sientes bien te quieres ir a dormir y entonces no yo le dije no yo me quedo o sea yo hasta que se recupere la otra persona yo voy a estar y así fue no así arrancás ella se recuperó y nos dejaron a las dos ah bueno mira hubo para ambas sí muy bien seguimos con música sí la mañana está fría y necesitamos mover el esqueleto claro aclarémonos con de amor y de miel aquí está Diviana una tarde fría yo me lo encontré lo invité a mi casa y lo cogí ay 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 ajá eso fue un pedacito yo conozco esta canción eh eso es un abre bocas claro un estilo bien particular de como habladito al principio un poco sensual sí era un estilo que que pasaba en esa época no exactamente un rap era la época del merengue house donde eh Lisa M hacía su rap a Francesca te recuerdas claro por favor estaba también proyecto uno Sandy Papo ilegales ajá yo hice mi tecno merengue así también hablado pero muy a tu estilo sí y el color de tu voz se quedó ahí bien particular estancado porque no envejece esa voz yo estaba como como cuando escuchaba fresquito fresquito este merengue en mis fiestas de 15 y demás tú justamente arrancaste a tan solo 15 añitos esta carrera eh bueno antes pero cuando entré a los melódicos a los melódicos de manera profesional prácticamente muy chiquitica como te dejaban trabajar tu mamá te soltaba con confianza bueno este fue una decisión así como que no vamos a o sea a tronchar su lo que su deseo su sueño o su sueño exacto lo que quiera hacer ahora o sea era como o la apoyamos o o se nos frustra y exacto pero bueno hubo acompañamiento porque eran muchos viajes tú vivías prácticamente metida en un bus ahí dormía y era totalmente en el autobús con no recuerdo cuántas personas había en esa banda pero este éramos dos mujeres la hija de Renato Caprile que tocaba trombó y yo y los del resto era hombres y bueno prácticamente eran mayores que yo yo era la única menor de edad ¿cómo entras a los melódicos? ¿cómo fue esa entrada? ¿cómo fue ese proceso? si alternando en la orquesta donde yo hacía la suplencia hicimos un show en una ciudad en el estado Zulia y o sea los melódicos y la orquesta que era como decir los teloneros que éramos nosotros Renato me escuchó y nada le llamó la atención de una vez hicimos enlace para conocerme pues y este se quedó así como que ¿qué edad tienes? yo 15 no en ese tiempo tenía 14 años ¿y te dejaban recibir cheques o tu mamá cobraba por ti? no mi mamá era la que o sea la administradora en ese momento fueron dos años y medio parece poco pero aprendiste mucho sí estar en esta bueno yo pienso que uno nunca termina de aprender siempre hay algo que aprender pero fue como un reto para para foguearme como una escuela ¿no? una escuela y ya bueno empecé dos años y medio empecé después mi carrera sola y ahí te empezaron a coquetear escucharon tu voz y la quisieras la queremos pero solita como vive Ana era un momento interesantísimo en la música en Venezuela había muchos artistas de diferentes géneros era como una fábrica ¿no? salida de Venezuela para el mundo vive Ana sí este sí de los melódicos primero salió Roberto Antonio y él de una vez empezó a hacer su producción como solista y y fue un boom también y luego entonces yo me salí de los melódicos e hice mi le apostaste mi chozola a tu carrera como solista y bueno ya vamos a hablar de eso porque también esta canción me la dedicaron yo creo que varias venezolanas te la dedicaron te decían papachongo papachongo aquí está vive Ana ay papachongo solo dame un beso de cerezo hay cosas y que canción que iniciaba yo con ese papachongo buena elevada la energía inmediatamente verdad que sí alegría arriba en qué países empezaste a sentir que esta música estaba traspasando fronteras diviana en esa época de verdad de verdad aquí en colombia claro acá somos muy fiesteros y la música exactamente como la tuya nos encanta porque la fiesta aquí en colombia es larga y esta nos ayuda a mantener la energía venías mucho viajaste mucho a colombia en esa época vine en varias oportunidades no sé qué está pasando aquí yo me convertí como que en más show entonces usaba un estilo un poco más más juvenil bueno adaptado a mí a mi edad y entonces tenía unos bailarines ya no era los cantantes sino unos bailarines de verdad con coreografía o sea esa energía vital que vemos tuya impresionante de verdad me contabas poder y fuerza cada canción y los que vemos aquí es una belleza gracias está en un gran momento física profesionalmente gracias vienen más canciones vienen más historias y más dinámicas con diveana en esta especie de merengue house ay papachongo te gustó la dedicación me gustó lo de papachongo y y y y y y es un clásico que rico escucharla a viva voz de ustedes gracias la influencia tibiana del merengue de esa época la guerra 440 si la salsa para ruby pérez la chica del can claro por supuesto yo hice un álbum llamado que vive el merengue y allí yo reuní todos los contenidos que yo he hecho audiovisual los que hice con la plataforma de free cover y lo que hice para mi canal en la sesión que se llama my playlist tengo una sesión en vivo llamada así my playlist porque es como el soundtrack de mi vida todas las canciones que yo escuché en mi adolescencia las que yo tuve que aprenderme para poder cantar en orquesta las que yo tuve que escuchar para tener un patrón y saber cómo sabes el cancionero de tu vida prácticamente ya llevas 11 años viviendo en nueva york no en miami en miami en miami en miami y tus hijos yo quiero saber si alguno heredó es claro ambos ambos y como se llaman los hijos emmanuel y daniela el mayor si está de lleno en la música porque él estudia música y toca guitarra la niña es un poco tímida pero también tiene oído musical canta ella ahorita está como en una onda de que del modelaje y todo esto sabes gusta el tema artístico lo está haciendo lo está haciendo y yo la dejo porque ella debe descubrirse que explore a veces exactamente a veces uno piensa yo quería ser bailarina y soy cantante pero en algún tiempo de mi vida pues cuando era pequeña pertenecía a un grupito de baile y todo eso y bailaba en un teatro fuiste descubriendo también en tus talentos y eligiendo tu camino musical correcto pues bueno yo creo que tú también eres tremendo orgullo para ellos ver una mamá trabajadora luchona que no se queda quieta donde están en miami como siempre nosotros dos siempre apoyando de todo lo que haces te mandamos muchos besitos mami te amamos y te bendecimos sabes que siempre vamos a estar aquí apoyándote en todo momento estamos muy orgullosos de ti mami trabajadora que los ha sacado adelante prácticamente sí sí soy una madre soltera y pues me ha tocado o sea bueno pero a mí no me pesa yo quería ser mamá y creo que dios me dio ese regalo y esa responsabilidad no me pesa para nada no lo veo así como que ahí ya va espérate no soy feliz y me siento bendecida a pesar de que ustedes están en miami en una tierra extraña pero ustedes conservan la esencia del venezolano si la comida el acento las costumbres sí lo siento como si estuviera en venezuela sí te obsesionaste con eso para que yo sea venezolano no realmente ellos llegaron grande a eeuu y este estamos muy afianzados con nuestra cultura y yo no he perdido mi acento a menos eso yo creo no 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 para nada este y bueno aquí estamos bajo qué herramientas comiendo a repas también bajo qué herramientas y qué valores los sueltos porque tú vives viajando tu vida es bastante movida y ellos prácticamente están solos defendiéndose en su claro porque desde pequeño siempre tuve mi familia al lado que bueno apoyó todo este plan de que yo saliera a hacer mis cosas a trabajar y ellos pues se quedaban con mi familia o sea nos educaron a mí me educaron y yo educo a mis hijos igual que como me educaron a mí y bueno está mi mamá están mis hermanas que recibimos la misma educación y la misma forma y así pues hacemos con nuestros hijos bueno empezaste tu carrera temprano y tuviste ese apoyo de la familia lo que decía sandra al principio no te dejaban viajar sola había acompañamiento sí pues estaba muy jovencita muy vulnerables sí no pero yo nunca me retiré o sea no fue solamente eso yo hasta el sol de hoy o sea mi trabajo mi profesión yo no tengo otro negocio que no sea la música entonces siempre me he mantenido viajando siempre me ha ausentado de hecho yo me fui a vivir a miami y mis hijos se quedaron en venezuela por un tiempo claro mientras tú te acomodaba es correcto con todas las condiciones hasta que dios quiso hasta que dios quiso y bueno hay un álbum que se llama que viva el merengue claro que tiene canciones clásicas de muchos artistas no sé si ésta esté ahí claro si tú eres mi hombre está claro que sí el clásico de la balada pero tú cantas no te voy a poner a cantar también pues aquí está tibiana esto se llama si tú eres mi hombre suena la que consiga mandar una historia de amor no qué cosa ay me estaban haciendo señas allá estaban comunicando pero sabes que me sorprende positivamente tu voz bueno bueno la madre está no solamente está intacta sino que está mejor gracias una potencia ahí arriba a esta hora estás en deuda con nuestro director de piso le quebraste las gafas no se quebraron llegas a donde quieres no tienes un cuidado con tu voz sí bueno sí me cuido muchísimo me cuido la voz me cuido me cuido completa y se nota es algo que me regaló dios es algo que me dio dios y bueno quiero agradecerlo a dios y yo creo que hay que cuidarlo hay que cultivarlo en algún momento de la vida de verdad honestamente no lo cuidaba porque tenía un vicio muy feo que era el cigarrillo ok por un tiempo o sea no era una fumadora empedernida pero cuando estaba con personas que fumaban ah yo quiero uno y prendí un cigarro y hasta que un día dije no pero por qué sí porque el color de tu voz es limpio y la voz con las personas que fumaban se van poniendo ronca 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 y van poniendo otro tipo de color sí y decidí soltar eso dije no esto no está bien por fortuna de nosotros porque seguimos invitando este talento tan hermoso una potencia aquí un domingo a esta hora de la mañana gracias bueno tú sabes de eso yo sé lo que es cantar un domingo a esta hora de la mañana era un ambiente machista el merengue un poquito cargado de hombres de nombres las mujeres fueron entrando de a poco con su estilo cómo viviste ese momento de la mujer en el merengue yo no sé yo creo que la cultura dominicana si es un poco machista no ok y lo digo porque me tocó ir para allá a hacer merengue y aparte de eso tuve en algún momento de la vida una relación con un dominic ok y si si es un poco dura o sea y él era músico también este pero a en venezuela las cosas creo que se son un poquito diferentes yo he sentido que las personas a mí me respetan los músicos los cantantes no he sentido esa sabes como esa competencia o como que yo o sea tú no porque tú eres mujer una discriminación no para nada ok pues un colega que te respeta mucho y que colega eh ay quién será adivina adivinador mira la pantalla por favor colega de altísimo nivel se manifiesta hasta ahora sí señora vamos a ver hola qué tal yo soy Bonnie Sepulveda ay Bonnie apreciada Viviana espero la estés pasando muy bien ahí en Colombia te mando un abrazo a la distancia desde acá desde la República Dominicana sabe de mi admiración de mi cariño de mi respeto hacia ti hacia tu carrera yo sé que estás obteniendo muy buenos logros te he seguido en las redes y me alegra mucho por ti y por todos gracias muchas felicidades sigue para adelante en tu carrera no te detengas te quiero mucho un abrazo bonito calor 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 que fino que tal esos colegas ajá sí claro sí Bonnie es una persona muy nice yo de vez en cuando he conversado con él él es una persona muy muy humilde muy sencilla y pues por supuesto un grande del merengue que comenzó o sea yo ni pensaba o sea estar en este negocio cuando ya él tenía recorrido largo y ver el respeto y la admiración de estas grandes figuras te la has ganado a pulso sí desde muy chiquita tu voz fue admiración centro de atención y la has venido cultivando y haciendo una carrera de aplaudir bueno su voz y su belleza eh lo que yo veo aquí es una mujer hermosísima fresca activa completamente vigente y con álbum y actualidad a bordo que viva el merengue como nace esta idea como escoges el repertorio y que canciones aparecen por ahí todo empezó porque hay una plataforma llamada free cover que hacía contenidos en vivo con bueno ellos empezaron ellos mismos y luego empezaron a llamar artistas yo fui la primera mujer cantante ok que hizo este covers con ellos tomamos algunos eh eh canciones mías éxitos e incluimos el cover de si tu eres mi hombre ok y de la loba de miriam cruz ok y un medley como un popurrino si se hizo eh salió a la luz y bueno rápidamente se convirtió en un boom porque bueno ahora hace ya tres años de eso después de pandemia creo que fue son tres años verdad si 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 hace tres años cuatro años ya va hace cuatro años salió eso fue un boom y hoy en día tiene casi ya está alcanzando las 39 millones de reproducciones mira es el free cover más visto en la plataforma de free cover yo después comencé haciendo my playlist esa sesión en vivo pero con homenajes a grandes de la música íconos de los 90 todas esas canciones ese repertorio que yo todo escuché en toda mi vida desde que empecé a en la música crecí con eso y este luego ya este año tomamos todas esas sabes todas esas esos contenidos que habíamos hecho los lanzamos en un solo álbum y entonces es un álbum de mixes con muchísimos éxitos de muchos cantantes tengo ahí house merengue le hice tributo a alisa m a francesca miami band wilfrido varga chicas del can hasta selena quintanilla es una fiesta completa correctamente tú puedes poner ese play y te despreocupaste o sea más de dos horas merengue te vas toda la noche una hora de merengue digo yo que una hora está perfecto para estas fiestas decembrinas que se acercan nosotros disfrutamos mucho de tu música bueno yo espero que lo descargues está en todas las plataformas digitales si quieren ver el vídeo los vídeos musicales también está en mi canal de youtube diviana oficial activa la campanita suscríbete dale like a su comentario y gózalo hay que tenerlo en casa de verdad para cualquier evento para cualquier fiesta y además para los chicos de las nuevas generaciones estas canciones si ustedes aprenden a bailar con las canciones de Diana tiene éxito asegurado con las mujeres pues esta época te acuerdas de nuestra época claro que agarramos te gustaba un chico y tú y que hay además que más fácil que merengue nos tocó esa época en venezuela en colombia vivíamos paralelamente también algo parecido claro de merengue mujeres en la música diviana te vemos bien hoy te vemos muy bien tienes una carrera larga arrancaste muy jovencita pero estás en gran momento vocalmente físicamente y con este proyecto se tiene entusiasmada cuando vienes a colombia con esta banda a un concierto yo quiero ir a verte estamos cocinando se está cocinando pronto por favor claro que sí claro que sí por ahí está nuestra querida ahora galán haciendo todas sus magias recuerda y nunca olvides que colombia es tu casa que te queremos te llevamos en el corazón en nuestros recuerdos gracias siempre bienvenida a bravísimo tu casa y a colombia gracias por abrirme esta puerta esta ventana para yo poder este expresarme y decir que estoy aquí a todos los empresarios que nos ven ya la vieron como canta como baila el orquestón que tiene para todas estas fiestas de fin de año pero vive ana que es la princesa del merengue te llevas nuestro regalo icónico un bravísimo que es el kit de las runches porque te va en miami como que ya está lloviendo mucho también en mi casa hace frío para que nos lleves en tu cafecito en la mañana nuestro abrazo nuestro bravísimo un bravísimo maravilloso de Ana